Mi nombre es Didi Azucena Peñafiel Rodríguez, soy mamá de un chico con discapacidad, soy edil de este corregimiento, soy la presidenta de la Junta Administrada Local del Corregimiento de Catambuco, soy Consejera Ciudadana de Mujeres y Consejera Territorial de Planeación. Dice uno, me atropella la tecnología, eso era lo que yo decía, me atropella y me sigue en cierta forma atropellando, pero uno va aprendiendo, porque el cerebro pues hay que darle uso para que desarrolle más cosas y no tenerle miedo, sino decidirse, decidirse a aprender y decidirse a emprender en ese campo. Yo me inscribí al curso por TIC Mujer porque sabía que yo no manejaba mucho las redes sociales y que por lo que yo hago, por mis actividades, necesitaba aprender para poder utilizar esas redes a favor de las cosas en las que yo me desempeño. Pues mi vida cambió con el manejo del uso de las redes, porque me pude comunicar más fácilmente. Yo pude, por ejemplo, enviar muchos mensajes que antes no podía. Debido a mi actividad como edil, tengo que conectarme a reuniones, tengo que mandarle a las mamis de los niños con discapacidad también algunas indicaciones, algunos mensajes y eso me ayudó para desenvolverme más rápidamente. Y estamos en este momento en un mercado campesino que se está realizando aquí en Catambuco debido a la falta de alimentos que hay en la ciudad por el paro que en este momento tenemos. Bueno, entonces a través de las redes lo que se hizo fue mandar por Facebook, mandar por WhatsApp, mandar por Instagram. El anuncio primero de que los productores se inscribieran. Entonces como nosotros tenemos aquí como unos grupos en el mismo corregimiento, ese mensaje llegó a los productores. Y ellos se inscribieron y después vino ya hacer lo que es el montaje de los anuncios que se iban a presentar para que se llegara a la comunidad no solo de aquí del corregimiento, sino que la mayoría de la gente que viene a comprar es de la ciudad. El internet es la manera como ahora las personas pueden llegar a muchas partes donde antes no podían llegar. El internet es una herramienta que nos permite conocer, aprender y dar a conocer lo que nosotros queramos. Gracias.